Tras las circunstancias actuales de emergencia nacional, el Hospital de Sonzón pretende instalar una unidad de cuidados especiales para atender posibles casos de COVID-19. Esta unidad estará exclusivamente por el tiempo que dure la contingencia sanitaria y ya cuenta con el visto bueno de la Seccional de Salud de Antioquia según la gerente de la entidad. El hospital en este momento tiene la intención de hacer una ampliación de sus servicios para atender una posible emergencia o una posible complicación inerada por el COVID-19. ¿Qué pretendemos hacer? Hay que hacer la aclaración y la diferenciación entre qué es una unidad de cuidados especiales y una unidad de cuidados intensivos. La unidad de cuidados especiales es una unidad que permite la transición de un paciente de hospitalización básica a una unidad de cuidados intensivos. El hospital en este momento lo que pretende es tener una dotación adecuada y una capacitación adecuada para atender posibles complicaciones de pacientes sospechosos o confirmados con COVID-19. Precisamente es la resolución 538 del 2020 la que habla de este tipo de adecuaciones en los hospitales. Que nos habilita o nos permite ofrecer algunos servicios que normalmente no tenemos habilitados. Nos flexibiliza la norma para poder ofrecer servicios de otros niveles de atención o de otros comprendidades que normalmente no atendemos. Debido a eso es que surgió la inquietud y digamos que la necesidad de que nosotros como hospital podamos responder de una mejor manera a estas eventualidades. Para esto necesitamos personal capacitado. En este momento nuestro hospital cuenta con médicos, con enfermeras, con microbiólogos, con todo el personal asistencial capacitado para atender y manejar estos equipos. Nosotros tenemos médicos, por ejemplo, y enfermeras que han trabajado en otros niveles de complejidad y que actualmente y constantemente se viven capacitando y se viven actualizando en sus conocimientos. Con la autorización de las autoridades de salud departamental y los recursos que se puedan conseguir a través de la donatón que el hospital realiza, se espera tener en poco tiempo una unidad de cuidados especiales en Sonzón. ¡Gracias!